Nuestro viaje se remonta a muchos años atrás. En 1895, Abe Zimmerman fundó la New Holland Machine Company en el pequeño pueblo de New Holland en Pensilvania, Estados Unidos. Fue un visionario adelantado a su tiempo. Empezó reparando y fabricando maquinaria para los agricultores locales. Hace más de un siglo, Henry Ford cambió el rostro de la agricultura para siempre con el primer tractor del mundo producido en serie. Mejorando la vida de los agricultores alrededor del mundo. En 1918, Giovanni Agnelli, fundador de Fiat, presentó el legendario modelo 702. Equipado con soluciones innovadoras, se convirtió en un éxito inmediato entre los agricultores italianos. A lo largo de nuestra historia, siempre hemos ido hacia adelante. Y para 1952, la empresa de Leon Clay's había fabricado la primera cosechadora autopropulsada de Europa. Y la innovación jamás se detuvo. En los años 70, la empresa de Alexander Broad, desarrolló su primera cosechadora de uvas autopropulsada. Como dice la célebre frase de Henry Ford, En la tierra, ahí están nuestras raíces. Pues él veía el potencial que la agricultura mecanizada tenía para mejorar la vida de los agricultores. Somos parte de una historia, una historia que merece ser contada. A través de los años, hemos aprendido que ser parte de un legado es tan poderoso que nos inspira, nos da sentido de propósito y pertenencia. Siempre hemos sido fieles a nuestros valores, a los de nuestros fundadores. Los mismos valores que nuestros ancestros atesoraban, que nos heredaron y que seguirán vivos por muchas generaciones más. Estos son los valores que le darán forma a nuestro futuro. Porque unirnos es el comienzo. Mantenernos juntos es progreso. Y trabajar juntos es alcanzar el éxito. 125 años de historia. 125 años de éxitos. 125 años junto a ti. New Holland, tu compañero en cada temporada. ¡Gracias! Gracias por ver el video.